Hola amigos de luz, bienvenidos al canal Lightbending Children of Hardlight TV un espacio ya sabéis dedicado al Lightbending para que podáis aprender y disfrutar con nosotros Este no es un vídeo como los que os tenemos acostumbrados este es un vídeo que quiero hacer para vosotros porque llevamos demasiado tiempo sin hacer un vídeo y os quiero explicar el porqué, no quiero penséis que me olvidé de vosotros o que cansé del canal de YouTube ni mucho menos si no estoy creando todo el contenido que quiero crear es por algo ¿y qué es ese algo? si nos seguís desde hace casi un año por lo menos recordaréis que ya en los directos que hacíamos en el confinamiento hablábamos de que íbamos a fabricar nuestra herramienta Scanner para vender pues dicho y hecho, ya es una realidad, ya estamos en la fase final del proceso estamos fabricando como locos, me está ayudando mi compañero Mario Lechu estamos quedando casi todos los días por semana para montar escáneres a la vez seguimos fabricando, seguimos trabajando con el empaquetado con todos los pequeños detalles que van a hacer de este escáner algo muy especial tanto por vosotros como también para mí, porque para mí es una idea ya muy romántica no quiero hacer ahora la presentación del escáner, aquí tenéis uno de ellos básicamente es una herramienta para iluminar retratos, pero en este caso vale para muchísimas cosas más gracias a accesorios que tiene, complementos, pero bueno, no quiero entrar ahí tan profundamente porque vamos a tener varias presentaciones del producto, vamos a tener varios vídeos donde lo podréis ver vamos a tener testers que le van a dar cañita y no puedo estar más orgulloso hace ya cosa de... desde 2012 cuando la alemania Leonardo Wollert vino a España por primera vez vino de visita a España, quedó con varias personas y entre ellas yo fui uno de ellos vino a Asturias a visitarme, tuvimos fotos por playas, por cuevas, ahí genial y él tenía una herramienta que llamaba el escáner, que era como así de larga de quizás ciento y pico leds utilizaba para iluminar modelos así, haciendo un recorrido como si fuera un escáner, un escaneo de ahí viene el origen del escáner, esa fue mi máxima inspiración desde ese momento supe que tenía claro que necesitaba un escáner en mi vida tuve varios intentos hasta que no llegó Hugo Artista bueno, qué coño, esto os lo contaré todo cuando hagamos la presentación oficial de momento, que sepáis que falta menos de un mes para que podáis tener en vuestras manos el escáner y todos sus complementos y qué malas, en qué más andamos metidos, pues bueno, básicamente esto nos está consumiendo todo el tiempo por otro lado, también, para construir el escáner es que tuve que hacerme un taller ¿queréis ver el taller? venga, vamos a ver el taller y aquí tenemos el taller, seguidme bueno, no es muy grande, es un tallercito, pero es la cuenta para que Mario Lechu y yo podamos trabajar aquí a gusto mucha estantería, la impresora que no para de funcionar ahí podemos ver el panel de oveja, el grip que estamos fabricando y aquí es donde me paso encerrado varias horas al día trabajando para sacar esta herramienta adelante el caso es que no os podéis ni imaginar el tiempo y el trabajo que lleva llegar a sacar una herramienta finalmente al mercado, cuidando todas las partes del proceso con muchísimo mimo así que espero pronto poderos daros la gran buenísima noticia y mostraros las increíbles posibilidades de esta herramienta aunque bueno, si queréis ir haciéndose a la idea, os dejo aquí en las etiquetas nuestro anterior vídeo grabado en Barcelona donde nos podéis ver usar el escáner y usar uno de sus accesorios para crear unos efectos por otro lado, recientemente, más bien la semana pasada, arrancamos un curso de light painting completo para aprender desde cero, si ya hiciste tus primeros pinitos, pues seguro que te viene genial para sentar las bases si nunca probaste, te viene más que ideal para descubrir el light painting desde cero es un curso muy completo, grabado junto a John Hernández y todo su equipo de manera muy profesional, muy organizado, en el que creemos que es de los mejores cursos que hay completos en castellano para aprender light painting, al menos eso es lo que intentábamos si queréis apuntaros a la academia, os dejo en la descripción el link y que sepáis que con el código DKL tendréis un descuento en cualquiera de sus planes si queréis ver el trailer del curso, al final del vídeo lo añadiré poco a poco iremos subiendo vídeos que tenemos pendientes uno ya lo tenemos hecho, preparado para subirlo cuando nos den permiso otro lo haremos quizás la semana que viene porque queremos volver a trabajar a la tienda Ravid donde estuvimos hace muy poco, podéis ver nuestro Instagram sin preguntar like, subiendo unas fotos con unas rotaciones, con unos logos hechos de neón muy inspirador, pues ahí volveremos y haremos un vídeo para vosotros ya que nos lo pedisteis en Instagram tenemos muchos vídeos del escáner que están por venir, como os digo, tienen muchísimas posibilidades pero seguramente el próximo vídeo que veáis va a ser uno patrocinado por LEL LENCER LEL LENCER son una marca de linternas muy potentes, de muchísima calidad llevo años usándolas y van a tener el detalle de darnos una linterna para sortear entre nuestros seguidores será nada menos que esta linterna que estáis viendo ahora mismo, que es la P6R Core QC pronto nos llegará, pronto haremos un unpacking y la veréis y la sortaremos entre todos vosotros y como no me quiero enrollar mucho más, pues el vídeo este lo voy a dejar aquí os enseño también este pequeño juguetito que os explicaremos cuando sortemos la linterna que os ayudará a poner vuestro logo en vuestras fotos recordad que pronto va a salir el escáner, estar muy al tanto porque esta herramienta va a dar mucho, mucho, mucho que hablar bueno, pues dicho ya todo esto, habiéndoos explicado por qué no estaba subiendo nada de contenido y dejándoos claro que no me olvidé de vosotros y que tengo muchas ganas de volver con nuevos vídeos muy interesantes, didácticos y divertidos para vosotros pues quiero veniros también con un pequeño reto para mí que es intentar conseguir esa regularidad que muchos me pedisteis ya y de poder estar ahí como mucho cada dos semanas ofreciéndoos un vídeo así que esa va a ser mi próxima meta personal una vez que deje el paso ya, lo del escáner que me está consumiendo muchísimo tiempo pero va a merecer muchísimo la pena tengo unas ganas increíbles de desvelar todo eso que me llevo meses callando, guardando todas esas pruebas y quiero enseñarlo, quiero hacer directo, quiero seguir desde la herramienta y compartirlo con todos vosotros no olvidéis suscribiros al canal si no lo hacéis, seguirnos en Instagram y darnos todo vuestro apoyo porque estamos ahí volcándonos con vosotros, dándonos mogollón de contenido difundiendo el eye painting y ayudando que todo esto crezca cada vez más os dejo también el tráiler promocional de nuestro curso completo de light painting en John Hernandez Education recordad que tenéis el código de KL para un descuento al acceder a vuestro plan mucha luz para todos amigos hola a todos mi nombre es Frodo Álvarez y junto a John Hernandez Education hemos desarrollado el que para mí es el mejor y más completo curso de light painting en español yo descubrí light painting hace 13 años y desde hace 6 soy light painter profesional es a lo que dedico mi día a día combino la creación de mi obra con el diseño y desarrollo de diferentes eventos y experiencias light painting he participado en festivales de luz como Lux Helsinki en Finlandia, Luz a Fest en Faro, Kuwait Festival of Lights, RGB Light Experience en Roma sin olvidarme del primer premio que gané en el International Light Painting Awards el premio más prestigioso de light painting a nivel mundial o el premio a mejor videoclip con nuestro vídeo musical Runaway en los premios GABA Asturianos sin olvidarme por supuesto de nuestra experiencia cuando fuimos a God Talent con mi pareja a hacer el show de light painting en directo y nos llevamos los difíciles cuatro síes del jurado para mí el light painting es una disciplina artística es el arte de pintar con luz por eso le doy muchísima importancia al proceso desde el uso y creación de herramientas light painting al modo de trabajo hasta llegar al resultado final que me identifica como artista en este curso os voy a hablar de toda la parte técnica que necesitáis saber para poder hacer light painting a todos los niveles pero también vamos a trabajar mucho la parte práctica logrando realizar obras light painting que bien podrían ser parte de mi portfolio en los primeros capítulos explicaré toda esa parte más densa donde dejaremos claro el concepto de light painting materiales y necesidades configuración y esa parte tan importante como es el proceso de trabajo también hablaremos de dónde viene esto de light painting porque muchos pensáis que es algo nuevo de la fotografía digital y no podéis estar más equivocados es muy importante interesante e inspirador conocer la historia de nuestro arte otra parte muy importante son las herramientas que utilizamos para pintar con luz lo mismo que un pintor utiliza sus pinceles un light painter necesita sus fuentes de luz para pintar con ellas yo os enseñaré todas mis herramientas y los efectos que podemos crear con ellas una vez entendida esta parte técnica pasaremos a la parte práctica donde me veréis trabajar explicándolo todo paso a paso para que vosotros podáis replicarlo en vuestras casas veremos cómo crear light painting desde cero usando un pequeño escenario y usando nuestro cuerpo de referencia algo que todos vosotros podéis hacer en vuestra casa pero también buscaremos la creación de fotografías más elaboradas haciendo retratos a una modelo profesional usando diferentes herramientas y efectos y transmitiendo diferentes sensaciones tanto en exteriores como en interiores además trabajaremos la fotografía light painting en exteriores con paisaje y veremos usos comerciales y lo útil que puede ser en el caso de la fotografía de producto por último veréis el flujo de trabajo desde que llego a casa descargo las fotos, las selecciono, las proceso hasta llegar al resultado final y todo ello sin guardarnos nada el mundo del light painting es apasionante e infinitamente creativo he creado este curso para enseñaros las bases y las herramientas que me han permitido evolucionar y disfrutar de esta disciplina y todo sin guardarme ningún secreto ¿te apuntas?